¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una película ambientada a finales de los años 70, años en los que el gobierno del entonces Distrito Federal se jactaba de tener un sistema penitenciario que era modelo en el mundo. Y es que el jefe de la policía, de acuerdo a la película, aquí se llama Arturo Durazno, seguramente sabrán quién es. Junto con el director de reclusorios patrocinaban a un equipo de fútbol americano llamado Los Perros de Santa Marta. Les regalaron uniformes y los incluyeron en una liga intermedia para competir con otros equipos de dependencias de gobierno. ¿Y ese padrino? Soy yo. Por eso cuando dictaron mi sentencia, uno de ellos fue y me dijo, no hay pedo, Missy Ryder, llévate el equipo. La historia gira en torno a Zambrano, un adolescente de 20 años, quien tras haber estado ya en varias correccionales, es recluido en el penal de Santa Marta a Catitla, sentenciado por el delito de robo de autos. Yo solo quiero jugar. Zambrano, un aficionado al fútbol americano, está ilusionado por integrarse al equipo de la prisión. ¡Enrique Zambrano reza! ¡Pero me dicen el Easy Ryder, capitán! Y es que los perros de Santa Marta también son conocidos como la Cuarta Compañía, el grupo de choque dentro de la prisión, quienes, al amparo de las autoridades penitenciarias, pues imponen el maltrato, imponen la disciplina y la distribución de drogas hacia otros reos. Esta es la historia de la Cuarta Compañía, una película mexicana del año 2016, ópera prima de Vanessa Arriola, quien por cierto también escribió el guión y está codirigida por Amir Galván. Advertimos a un adolescente que ingresa a prisión y que en su búsqueda por jugar fútbol, en vez de ser reinsertado a la sociedad, se consolida como un criminal. La Cuarta Compañía acierta en su estructura narrativa y su manufactura, consecuencias de drama, de acción y de violencia que son efectivas y también por la construcción de sus personajes.